¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Lo siento chicos, lo siento chicos y chicas Ya ha tocado Te habéis pillado en el peor fotograma Es el fotograma de inicio Yo no lo he elegido Bueno, vamos a analizar un vídeo de Isaac Isaac Parejo No sé si le conocéis Lleva un canal que se llama Infoblogger También lleva un periódico que se llama La bandera, puede ser Es un youtuber, un creador de contenido También hace directos Afinavox Afinavox abiertamente No es ninguna, nadie lo duda Y lleva durante, lleva ya mucho, mucho, mucho tiempo Haciendo mucho material discursivo En apoyo al discurso, al discurso de Vox Básicamente un discurso bastante ultraconservador Etcétera, ¿vale? En general, sus vídeos A ver, es un chico, en mi opinión Muy faltón O sea, es muy faltón Esos vídeos Es una combinación de Insultar que te cagas Y atribuirle A todo lo que huele a la izquierda Lo todo lo peor del mundo Combinado con La izquierda me critica por pensar como pienso O sea, es una de las mayores disonancias cognitivas Que he visto en mi vida Putos rojos Que me llaman puto facha Básicamente, ¿vale? Ese es el resumen ¿Vale? Ese es un poco el resumen Esos vídeos se basan en Ser muy respetuosos Soltando consignas Y atacando a Sobre todo al PSOE La verdad O sea, odia a muerte Que él pasó por la juventud de socialistas Por cierto Pero bueno Odia a muerte al PSOE Bueno, le critica muy abiertamente A Pedro Sánchez, etcétera, etcétera Critica un montón También a Podemos, etcétera Le tiene una manía a Bildu Que no os puede ni ver Y bueno También hace canciones Hace canciones Tiene un par de temas medio buenos Y ha actuado Bueno, fue muy criticado por actuar En el evento erótico festivo de Vox El Viva 22 Con una frase Con una canción paródica Diciendo que vamos a volver al 36 Que también hubo mucho sensacionalismo Con todo este tema Pero bueno Básicamente Este es este señor Y es Bueno Aquí ya Bueno Lo hemos dicho en el podcast Pero bueno Es la inclusión forzada de Vox Es como Para que un partido de extrema derecha funcione Tiene que tener Tiene que tener Representación de De colectivos Socialmente discriminados Tiene que tener negros Inmigrantes Y alguien del colectivo LGTB Pues aquí tenemos a Isaac Parejos Uno de ellos Hay más Pero este es uno de los demás En su inclusión forzada Tienen prácticamente a uno de cada Es en plan de Pues uno Para que parezca Que no participan Tenemos el latino Latino de Vox El negro de Vox El gay de Vox El drag de Vox Es como Tengo la colección Allá no me puedes decir nada Todo el discurso ¿Qué haces para atacar a grupos? Ah no Es que tengo uno Por aquí Decís en el chat Qué buena persona eres Adrián Tiene dos temas medio buenos Tiene un par de canciones Que son pegadizas La de Mi novio es un progre ¿La habéis escuchado? Está bien No le des publicidad Es que es gracioso Porque todo lo que critica Lo digo porque Evidentemente digo Lo que es buena Porque Evidentemente tiene truco Lo que estoy diciendo Porque Todo lo que critica De ese hombre de paja Que se han montado Que es el progre Lo cumple él ¿Vale? El rollo es Pues eso Que discrimina Que tacha de tal Que no sé cuántos Es como Isaac No se das tú Un progre ¿No? Y bueno En fin Fuera bromas Este chico es Pura propaganda Ideológica La verdad Y es bastante Bueno En redes sociales Hemos tenido encontronazos con él Más de una vez Es bastante Ya te digo Y respetuoso Yo intenté tener buenas palabras Con él Y él básicamente Me llegó a decir Que él a mí No me respetaba Y que no esperaba Ni que le respondiese Y yo Hombre Si me respondes Todo fue porque Distribuimos un vídeo Que ya lo pusimos En el directo De la semana pasada Donde básicamente decía Que Vox No son homófobos Pero que si lo fueran Le daría igual Porque le benefician En otras muchas cosas ¿No? Como en el tema económico Y es como Vale O sea Es decir Te dan igual No solo te dan igual Tus derechos Sino los de Toda la gente Que tiene tu misma Orientación sexual Porque a nivel personal A ti Hay en algunos aspectos Que te puede beneficiar Que habría que ver Si eso es cierto o no Yo creo que no Pero es como Tu discurso No puede ser más egoísta ¿Vale? Entonces ¿Cuál es su discurso? Que el tema Del colectivo LGTBI Es un invento De la izquierda Que la orientación sexual No es lo más importante Que eso es una cosa individual Bla 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 ¿No? Y bajo ese paraguas Él justifica Poder estar en un partido Que es abiertamente homófobo ¿Vale? Diciendo que bueno Que no es homófobo Que lo que quiere es acabar Con los privilegios Que a la izquierda Le da al colectivo LGTBI Que el colectivo LGTBI Es un lobby Y por supuesto Bueno Uno de los vídeos Que analizamos aquí Es Que está En contra De la agenda 2030 Y que si llevas esta chapa Eres el enemigo ¿No? Quien lleva esta chapa Es el enemigo Y de hecho Tuvo un encontronazo Con Chema de la cierva Que también lo comentamos En la semana pasada Y tal ¿Vale? Hechas las presentaciones Vamos a comentar Este vídeo En el que habla Del colectivo LGTBI Ah Por cierto Si me olvidaba Y se aparejó Es o que somos sexual Claro Nada de lo que he dicho Tiene sentido Si no cuento esto ¿Vale? Lo ha dicho públicamente No hay ningún problema Por aquí decís Ah El argumento de que la sexualidad Queda en el ámbito privado Pasó previo a decir Que no debes pasarte Como sexual En el público Para que los niños No te vean Claro Por supuesto Siempre que vamos a Analizar un vídeo Bueno En esta sección En Desmontando a la ultraderecha Hacemos eso Desmontar un discurso Vídeo, etc Que consideramos que tiene elementos De este discurso ¿No? Y lo que importa es Como siempre El discurso Los argumentos Los datos Y lo que dice Y no tanto la persona Por lo tanto Máximo respeto Como siempre No ir a la caja de comentarios A decirle nada Etcétera, etc Que no lo hacemos nunca Ni nunca ha pasado nada Pero siempre me gusta Dejarlo claro Porque Ellos es lo que hacen ¿No? Ir a comentarte Ir a insultarte Y nosotros Y nosotros No queremos hacer eso Y que Si no fuera este chico Sería otro Seguramente O sea que Al final La figura No es tan Tan importante Dicho esto Vamos a ver el vídeo Ah No lo he visto el vídeo ¿Vale? No he visto el vídeo He visto Muy por encima Y los comentarios Y poco más Pero me aventuró Que sé lo que va a decir Y estoy más o menos Preparado Pero bueno Ir a la aventura También está bien Muchas veces Vale Pues voy a poner el vídeo Ante cualquier cosa Por aquí decís en el chat En nombre de Al descubierto Hoy empieza la guerra santa Este señor Como si no tuviese Nada mejor que hacer Que ir a los vídeos De este señor Hay formas de ver vídeos Y de ver material De Al De quien sea Sin que cuenten las visitas Hay aplicaciones para ello Lo digo Por si alguna vez No quiero darle una visita más A esta persona Bueno Lo podéis ver De manera que no le genere visitas ¿Vale? Si no A través de aquí También lo podéis ver Vamos a ello Estoy ya agotado gente Los maripanes Somos muy pesados a veces Yo lo sé Pero si hay algo insoportable De verdad Es un mariprogre Es una cosa espectacular O sea Están las estrellas de neutrones Y luego los mariprogres Como objetos más pesados Del universo Mirad Estoy muy orgulloso De haber hecho viral en España A mi nuevo referente mundial Y os aseguro Que a partir de ahora También va a ser el vuestro Es drag queen Y se llama Lady Maga Y luego os explicaré por qué Atentos I was a professional drag queen I was a professional Britney Spears impersonator And had a lot of fun But as you know Over the last Five, six years The LGBTQIA++XYZ LMNOPMAP movement They no longer stand for equality Or inclusion They stand for cultural dominance And I really decided to step away Once they started pushing hormones Guess what When I was nine years old I used to sneak And wear my sister's Cheerleading outfits I've always loved hair and makeup So if I had been born today In this modern LGBTQIAXYZ culture They would have told me I'm in the wrong body All I ask Is the freedom to be gay Wear a wig Have a good time My freedoms end Where the freedoms of others begin And that includes Evangelical Christians That includes people Who say I'm going to hell Because I am a free speech absolutist And one of the reasons I'm different than other drag queens Is I don't need to go To a pride parade You can be fabulous You can be fun Without being vulgar And drag queens And the LGBTQIA++ They need to save Their adult only content And their explicit content And their vulgarity For the nightclubs Lo sé La amáis Yo también ¿Queréis saber más? Hostia, buena droga, eh? Uff, es horrible A ver, a ver Hay que decir muchas cosas aquí Vamos a ver ¿Cómo desmontamos esto? No, chavales Me rindo Me paso a la extrema derecha No, es broma Eh... A ver Lo primero ¿Qué ha hecho Isaac Cuando ha hablado de Mariprogres? Eh... Es el clásico Divide y vencerás ¿No? Creamos un falso dilema Creando un nuevo hombre de paja Que es el Mariprogre Es decir Eh... Personas LGTBI Lesbianas Gays Transexuales Intersexuales Queers Etcétera Que se definen como parte De un colectivo discriminado Y que buscan defender Sus derechos Eh... Los colocamos bajo la etiqueta De Mariprogre ¿Vale? ¿Por qué? Bajo... Mira, es una cosa que parecía Eh... Que decía un poco antes Que es un usuario en el chat Y que es un poco el argumentario De la extrema derecha ¿No? Es que Las personas LGTBI O sea, el colectivo LGTBI Es en realidad Un grupo Politizado O Eh... Escolado a la izquierda Y por lo tanto Dominado Eh... Por un discurso político Eminentemente de izquierdas Y por lo tanto No representa la realidad De todas las personas LGTBI ¿Vale? Ese es su argumento Eh... Entonces voy a inventar una palabra Igual que me he inventado La de Progre Para meter ahí a todo el mundo ¿No? Desde la anarquista más anarquista Hasta un militante del PSOE Con lo que no tenéis Ni puñetera idea De lo que es ser de izquierdas Perfecto Luego te quejas De que te llamemos facha a ti O que hay gente que te llame facha Pero bueno Y ahora cuelgas Y ahora como te estás viendo arrinconado Por la contradicción Que supone Eh... Ser homosexual Y defender a un partido homófobo Pues creas un nuevo enemigo Un nuevo hombre de paja Que es el Mariprogre Porque luego está el Marifacha Que ojo Lo han creado ellos La palabra Marifacha La han inventado ellos Cuidado Concretamente No sé si este señor en concreto Pero la están utilizando ellos Para defender A toda aquella persona Que en principio Según ellos Es libre Es libre de estar bajo esa etiqueta Y por lo tanto Como no está bajo esa etiqueta Puede ser de la ideología política Que quiera Puede ser gay Y nazi ¿No? Como el líder de la SSA Que Hitler Eh... Le obligó a suicidarse ¿Vale? Un poco eso ¿Y cómo lo hacen para sostener su discurso? Pues de la misma manera Que esos que sostienen El hecho de Relacionar la inmigración Con delincuencia Cogen datos Que están parcialmente sesgados Y además usan lo que se llama Falacia de la generalización apresurada Esto es Voy a coger un elemento Que no es representativo del conjunto Y te lo voy a coger Como representativo del conjunto Es decir Voy a coger un drag queen Que por lo que sea Lady Maga Maga es Eh... 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 Una... La sigla Médica Médica Sí Médica Great Again De acuerdo Que son la... Es el lema de Donald Trump Durante la campaña electoral de 2016 Y se ha convertido como en su lema Y... Y bueno Lo utilizan mucho como etiqueta Así rapidita para definirse ¿Vale? Entonces lo que te está Entonces cogen a esta persona Que Eh... Como representativa de... De... Como que hay otra manera de ser así De ser... De ser drag En este caso Y que por lo tanto Hay otra verdad Que es la verdad ¿No? Porque todo lo demás Está dominado por lo... Por lo político ¿Vale? Y aquí El problema es que La... La persona esta Drag Que bueno Se merece todos mis respetos A su manera de pensar Pero Lo que hace en primer lugar es Ridiculizar En primer lugar Ridiculizar A quien no piensa como ella Es muy curioso Que estés reivindicando Respecto y libertad Y luego te refieres Al colectivo LGTBI De manera O sea Apelando al ridículo Apelando al absurdo Diciendo LGTBI Cuá más Plus Tan no sé qué Es decir Estás insultando A toda la gente Que se define bajo una etiqueta Que tú estás dentro de esas etiquetas Ojo Tú eres una de esas letras Lo que pasa Es que esas letras Son siglas rápidas Para definir un colectivo Pero significa lesbianas Significa homosexual Significa intersexual Significa travesti Y tú estarías Lo drag Estaría un poco dentro de esto Por lo tanto Ridiculizar eso Para oponerte a eso Para crear esa dicotomía Esa Es ellos Y ese Nosotros Apelando a esa falacia No dice nada bueno De ti Es decir Estás empezando mal Ridiculizando a quien No piensa como tú Porque perfectamente Podrías haber dicho Mira A mi colectivo LGTBI No me representa Pero ya empieza Ridiculizándolo ¿Vale? Luego dices Hablando de la Drag Queen esta Que Si hubieses Si Si hubieses nacido Hoy en día Y tuviese vestido de mujer Tu hubiesen obligado A hormonarte Alguien me puede decir En qué estado O en qué gobierno O en qué país Hay una ley En la que si te vistes De mujer O te gusta vestirte No de mujer Sino de una expresión De género de mujer Porque te parece divertido Te obliguen a hormonarte Es que esto me suena mucho Al No permitamos el matrimonio homosexual Porque vamos a acabar Todos casados Con Personas de nuestro mismo sexo ¿Vale? No vamos a permitir La ley del aborto Porque va a estar Todo el mundo Abortando por ahí No perdona Si precisamente Las leyes En favor de los derechos De las personas trans Que se están aprobando Precisamente Están eximiendo De la obligatoriedad De hormonarte Para cambiar Del sexo registral Es decir Uno Ridiculizas Primera falacia Dos Mientes descaradamente Y tres Equiparas La defensa De esos derechos A las personas Que se los niegan Como diciendo Hay una Tercera posición Hay una tercera manera De hacer las cosas Que es como Casualmente Lo define El discurso De la derecha alternativa Etcétera Y a mi me gustaría Recordarle A esta persona Que precisamente Quienes se oponen Al colectivo De la GTBI Son personas Que defienden A Trump Que defienden A Vox Y que defienden La alt-right O derecha alternativa O nueva extrema derecha O como lo quieramos llamar Que son precisamente Esto lo ha comentado Antes Juanfran Grupos Neofascistas Afines a Trump O grupos Afines a Trump A Trump Están Le han tomado La manía A lo drag Lo han tenido Como objetivo Y lo están atacando Manifestándose Abiertamente Contra ellos Etcétera 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 Uno de los argumentos Que ha sacado esta persona Es Es que no habría que hacerlo Delante de los niños No hace falta ser vulgar Y no hace falta Que al orgullo Sino que se puede hacer De todos los nightclubs Para empezar La gente que está en contra De todo esto A la que tú Presuntamente defiendes También ha atacado Y también se ha manifestado En clubs nocturnos Punto uno Y esas leyes Que se están aprobando En contra de las personas drag También afectan a esos clubes ¿Vale? O por lo menos Hay una parte que sí Punto dos No es nada vulgar Ni nada negativo Que te disfraces Y leas un cuento A un niño Enséñame el dato científico Que demuestra eso Y tres Estás de nuevo Generalizando Sobre que el orgullo Es una cosa vulgar Oye ¿No te gusta la manifestación Del orgullo? No vayas No hay ningún problema ¿Te parece que la gente Que hace eso es vulgar? Que no es representativo Del colectivo A mucha gente le pasa De hecho Hay una parte de la izquierda Que rechaza La manifestación clásica Del orgullo Y que hace una manifestación Propia Que se llama El orgullo crítico Pero no rechaza El día del orgullo Como tal Rechaza ciertas manifestaciones Que se hacen del orgullo Porque las consideran mercantilistas O lo que sea Por lo tanto Dentro del día del orgullo En un país Como Estados Unidos Tendrás muchas alternativas Para manifestarte Y para reivindicar Tus derechos Por lo tanto Hay un falso dilema Y la generalización En todo lo que tú estás diciendo Porque te conviene Apoyar un discurso Ultraconservador Porque seguramente Tú no serás Tú no pertenecerás A ciertas partes De ese colectivo Que por lo que sea Te dan igual No serás homosexual No serás lesbiana Bueno, no sé cuál será tu motivación No la voy a juzgar Pero es obvio Que tu discurso Está repleto de falacias Sales en un vídeo Y desaparejo Y desaparejo falacias Pues es normal Pero vamos Yo le diría a esta persona Que tuviese mucho cuidado En quien está defendiendo Porque precisamente Los que apoyan a Trump Están yendo en contra De lo que está haciendo Para muestra un botón Lo que El conflicto que vivimos Con Chema de la cierva ¿No? Que criticó A los travelos De derechas Que criticó todo esto ¿No? De que pueda haber Gente homosexual O gente drag Que Que sea de extrema derecha O que apoya a Vox O que haya gente de derechas Que le siga Que yo Me gustaría recordar Que gente afina a Vox Afina a Trump Ha intentado ligar La homosexualidad A la pederastia Me gustaría recordarlo Y que Chema de la cierva Dicen No, es que es falangista Bueno Presuntamente Ha trabajado para Vox O eso dijo Chema ¿No? Es decir Es que es un Es una Es una premisa Que se deshace Como un azucarillo Así como ¿No? Por aquí decís De hecho Yo no soy muy fan De cómo se plantea El orgullo Poco irrevindicativo Mucho espectáculo Y fiesta Conseguido como un negocio Para hosteleros Es verdad Podemos criticar La mercantilización Del orgullo Podemos criticar Que se convierta En una fiesta Que a lo mejor O que se podría hacer De otra manera Pero ser crítico Con el orgullo No quiere decir Rechazar el orgullo Es que son cosas Muy diferentes Y siempre preferiré Una manifestación Del orgullo Tal y como está ahora A que no haya nada Además Ha sido muy revelador Lo que ha dicho Lo que ha dicho La persona Drag Porque Ha sido A quienes ha señalado Como los que le atacan O los que van contra ella ¿No? A la gente que va Quiere echarle al infierno A los cristianos evangélicos Que son los que están diciendo Que estas personas Pues son todos unos degenerados Unos groomers Tal Que es el siguiente discurso Que están utilizando ¿No? Toda la gente del GTDI Es groomer Que es un discurso Que ya están utilizando En Estados Unidos Pero bueno ¿Qué está pasando allí? Porque claro Que ahora usa lo de los drag Los drags Están siendo ahora Perseguidos En Estados Unidos Cuando no lo habían sido nunca Es decir Hasta hace 3 años No había ningún problema Con los drags Ninguno Era una cosa Más que superada Porque esto tiene Casi 100 años De antigüedad ¿Ahora qué ha pasado? Pues desde 2021 A 2020 Se le ha metido A la extrema derecha El tema de los drags Que por eso lo usa Isaac Porque ese tema Ya ves tú Estaba más que superado Era que los drags Van a por los niños Por la head Trag Story Hour Que también se vino Un ejercicio de perversión Y tú Pues una persona disfrazada Además disfrazada Con colores así absurdos Y tal Contando un cuento De inclusión No es un cuento Donde haya Por supuesto Nada sexual Que están los padres Y los profesores delante Sino que es un cuento Pues que a lo mejor En vez de Príncipe y princesa Hay dos princesas Claro Esa gente es la que veis Que eso es lo malo O sea Si yo tienen clarísimas Me llama mucho la atención Cuando se dio este conflicto Entre Chema de la Cierva Y Madame in Spain Carritos de España E Infoblogger Por esta cuestión Ambos se acusaron mutuamente De ser infiltrados Progres Claro Si si Ojo Que yo podría haber caído En la misma falacia Esta persona Que han entrevistado Drag Es un infiltrado De la extrema derecha Que se hace pasar por Drag Para defender ese discurso Y parecer Que Y parecer Que hay gente drag Que apoya a Trump Yo podría decir eso De Isaac Parejo Podría decir eso De ti Isaac Tu es que en verdad No eres gay Lo que pasa que dices Que eres gay Porque estás comprado Por Vox Quiero decir Yo también me puedo inventar Teorías de la conspiración Isaac Pero sabes que pasa Que yo prefiero los datos Yo prefiero utilizar datos Prefiero contrastar Y prefiero asumir Que si Que pueda haber gente homosexual Y gente drag Que apoye a la extrema derecha Que apoye a Trump Es decir Yo no soy sectario Muy poca Muy poca Muy poca Pero yo no soy sectario Porque soy psicólogo Y entiendo Que estas cosas Entiendo que la gente es compleja Entiendo que hay gente muy diversa Y yo puedo entender Que hay muchísimas motivaciones distintas Y muchas maneras de pensar Que te pueden llevar a apoyar a un partido Solo que Pienso que te equivocas Fin Porque ya sabemos Que tanto en el caso de Vox Como que el voto a Vox De la que tenía el 7% Un 8% O por ahí Y a Trump Creo que estaba por el mismo porcentaje Que ya bastante grave Porque dices Que como persigues a un grupo Como votas Perdona Alguien quiere destruirte Porque recordemos Que es que los conservadores de Estados Unidos Están en una auténtica guerra Han aprobado leyes Para prohibir o restringir Los espectáculos drag En varios estados No sé si en 14 estados Llevamos ya O a lo mejor de la actualidad O más Y luego un dato muy relevante Digo El tema drag Como Es que es como un tema Que ya está pasadísimo de moda Por eso es absurdo O sea La gente que piense El tema drag Que ha habido algún problema En las últimas décadas Si esto es un tema Que causaba problemas Hace no sé 80 años O bueno A lo mejor 50 A lo mejor 50 En 2021 Solamente El 1% De los ataques De grupos de extrema derecha Supremacistas Fueron a drag queens En 2022 Fue el 36% De los ataques De estas organizaciones Tenemos vídeos De nazis Manifestándose Nazis por supuesto Que van con el Make American Great Again Que si con banderas De Trump Que si tal Manifestándose Delante de espectáculos De estos O sea Que todo esto Muy serios Una persecución Que está yendo ya Además Con gente armada Y tal Y aquí te sale La tipo este Ahí no Porque yo soy libre Y los evangélicos No sé qué Lady Maga Lo que es Es que es una persona Muy conservadora A la que le importa más Ser conservador Y esos valores Que la persecución Que le van a hacer Pero que está a favor De ellos No va a evitar Que le persigan Exactamente De hecho Es que estas cosas Acaban cayendo Por su propio peso Y lo terminaremos viendo Sí, lamentable No Lamentablemente Porque Joder Pese a todo De verdad Yo no le deseo Ningún mal A estas personas De hecho Con Madame in Spain Pude tener un diálogo Decente En Twitter Con Isaac No Pero con Madame in Spain Sí Tranquilamente Y es como Es que Y no merece Que decir Y con el rollo este De 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 Ay Siendo homosexual Eres tonto Votando a vos Y con este rollo Es como el rollo De Si eres obrero Y de derechas Eres tonto Con este rollo No vamos a convencer a nadie Entonces Quizá hay que ir por otro lado Pero es que Eso no tiene ningún sentido Vamos a continuar Que si no Se nos hará mal Algún día sin pan Comenzamos Como he dicho Inciso Todo esto del tema De las teorías de la conspiración Antes lo he dicho De que De que Ellos Tanto Chema de la Cierva Como Isaac Parejo Se acusaban De ser como Infiltrados progres O estar a favor de los progres Etcétera Porque Es que Isaac Parejo Nos acusa Al descubierto De ser conspiranoicos Por eso he dicho Lo de que Me resultaría muy fácil Recurrir a eso Para cancelar Todo tu discurso Pero que no lo voy a hacer Porque El principio de la transposición No es lo mío Eso es más cosa tuya Que recordemos Decir Que es tu rival Que tiene tu defecto Esto es muy inteligente No, no Otro es lo más gufo Pero si el que trae Que si reemplazos Que si el cambio climático No existe Que si hay más chorradas Es tú Por aquí decir Tontos no Alienados Es la palabra Ya Pero llamar a alguien Alienado Tampoco Hay que alienado Estás Tampoco es agradable No sé que me estás diciendo Pero no es bueno Sabes Hay que ir por otro lado Es como decir Es que decirle a alguien Te están engañando Eres tonto Estás manipulado No sé qué Es que eso Le levanta las defensas cerebrales De cualquiera O sea Imagínate que te lo dicen a ti Pues no te gusta Pues imagínate Si además Estás Tienes dogma Sobre dogma Se llama Lady Maga Y como todos intuiréis El Maga No es porque saque conejos de la chistera Sino las siglas De Gracias Isaac Make America Great Again El eslogan de campaña De Donald Trump Si Lady Maga es trampista O sea Más perfecta Ya no puede ser Pues Lady Maga Ha explicado en dos minutos Todo lo que yo Llevo contando cinco años Enhorabuena Lady Maga Me has dejado sin trabajo Las declaraciones de esta drag Son un auténtico bofetón de realidad A la cultura woke Queer Y sobre todo A las leyes trans Como la que se ha aprobado Aquí en España Y en algunos estados De Estados Unidos La ley trans Que se ha aprobado en España No dice absolutamente nada De lo que ha dicho esta persona De lo que ha dicho Pero nada Es que no dice nada Que la pueden leer Que no dice absolutamente nada De lo que ha dicho La El 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 drag queen este La Lady Maga esta Nada Tiene nada que ver De hecho le conviene Haber nacido en esta época Vale No tiene absolutamente nada que ver Yo entiendo Por otro lado Y es un debate que ha surgido Que Se puede confundir El hecho De que un chico Se vista Con ropa Entendida Como de mujer O que una mujer O que una niña Se le guste vestir O parecerse a un chico Eso puede llevar A A A confundir Ese gusto Con El ser trans O no Ese debate Puede existir Vale Y ese miedo O esa preocupación Puede existir Pero hay herramientas Para verlo Hay herramientas Para verlo Y coger Uno O dos casos Donde una persona Se ha hormonado Siendo relativamente adolescente Y luego de mayor Se ha arrepentido Porque hay como muy poquitos casos Es muy minoritario Es muy minoritario De transición Pero siempre lo cogen De oh esta Y esto Claro Es decir Hay métodos Para eso Y además Hay mucha más gente Que se ha arrepentido De lo contrario Entonces En fin Por cierto La camiseta Esta Maravillosa Libertad Pistola Cerveza Y Trump O sea Maravilloso En vez de LGBT Claro Es una maravilla Es como Es como No sé Es que es súper Gañán Es que es súper Gañán Súper Gañán Es como Es como En lugar de poner eso Podría haber puesto Inclusión forzada Y bueno Como ha juntado Lo woke Queer Progre Masista cultural Agenda 2030 O sea Podría estar así Todo el vídeo Y eso sería El discurso Pero bueno Vamos a seguir Porque efectivamente Las leyes trans Son un borrado No solo de las mujeres Sino también De los homosexuales Tal y como dice Lady Maga Hoy a un niño Que le gusta Maravilloso Momento en el que Isaac Parejo Argumenta exactamente igual Que las personas Trans excluyentes Magníficos Completos Un aplauso Maravilloso Utilizando la misma Conspiración Del borrado De las mujeres Ya No solamente La ley trans También va en contra De los homosexuales Va a borrar A las mujeres A los homosexuales A mí No sé a qué más Va a borrar Y ojo Recordemos Que llevamos varios meses Con la ley trans Ya está todo el mundo Borrado Ya han borrado Mujeres Los hombres Han vuelto En masa Mujeres Ha desaparecido De la categoría Mujer ya Joder Lleva un montón De meses Con la ley No ha pasado Nada de eso No me digas Que era como La ley del matrimonio Mosexual Que todos los tíos Se iban a casar Entre ellos Y iba a desaparecer La familia No me digas Que eso no ha pasado Y con esta ley Tampoco está pasando Qué cosas ¿Eh? Consoradores Enfadados Con problemas imaginarios Eh Pero Al descubierto Somos los conspiranoicos No él Eh Ojo De vestirse con falda Y maquillarse Le meterían tanta mierda En la cabeza Que acabaría creyendo Que está en el cuerpo equivocado Y comenzaría a hormonarse Falacia de hombre de paja Esto no es así Siendo menor de edad Eso está pasando ya Y es el propio colectivo LGTBIQ Disney Plus El que está fomentando Estas barbaridades Contra los menores Tan visibles Que queréis que seamos Y os da igual Que una ley Comience a hormonar A personas Que simplemente Se sienten atraídas Por el mismo sexo Porque Hombre de paja Otra vez ¿Vale? ¿Qué es el falacia de hombre de paja? Inventarte la premisa De tu rival político Y montar sobre ella Una argumentación Es decir El movimiento LGTBI No está promoviendo Ni obligando A hormonarse A mujeres y hombres Que se visten diferente Eso es mentira ¿Vale? De hecho La ley Como hemos comentado Permite precisamente El cambio del sexo registral Sin obligarte A transicionar O hacer terapias De reafirmación De género Lo que sí que es cierto Es que la ley Permite Que los adolescentes No sé si la mayor de 14 O mayor de 16 Puedan Elegir Transicionar Sin el permiso paterno Eso sí ¿Vale? Eso sí Pero tienen que someterse A los mismos trámites A la misma historia Y a los mismos A los mismos Procesos De una persona adulta Que son procesos Que en fin En el que te puedes echar Para atrás En muchísimas ocasiones Mayores de 16 Por lo tanto Es directamente mentira Que a niños De 9 años Se les vaya a hormonar Estáis creando Un miedo Falso Tú La gente que piensa Como tú Y ciertas personas Trasexcluyentes Incluyendo personas Que se autodenominan Feministas ¿Vale? Estáis diciendo Una mentira ¿Vale? Y por supuesto Nadie quiere Hormonar a alguien Simplemente Porque te gusta Una persona De tu mismo sexo Eso te lo acabas De sacar de la manga Porque necesitas Un argumento Que justifique Ser afín A Vox ¿Vale? Y es que Lo curioso Es que La gente se queja De eso De ahora Van a hormonar A los A las de 16 Y tú Hasta ahora Era lo cuando Pasaba eso Es decir Hasta ahora Para ser trans Tenías que hormonarte Y pasar por un proceso Terrible Es decir Por un proceso Que dices Que Es muy complicado Lo de volver atrás Y que es Terriblemente Pesado En lo burocrático En lo administrativo Que te obligaba Además Que te hace falta Hormonarte Y no sé si hace falta Hacer alguna operación Pero creo que también Bueno Podría pasar Aunque sé que tarda Un montón de años La lista de espera Es gigantesca Con la nueva ley Te saltas eso Si quieres Es decir Si tu género sentido Es otro Es decir Es un hombre Y te sientes una mujer Pero tienes que hacer Todo ese proceso Que antes estabas obligado A hacer Para que te reconocieran Que por cierto Cuando no lo haces Se quejan Claro Es que la cosa es esa Es decir Se quejan Cuando alguien se hormona Y se quejan Cuando alguien no lo hace Es que claro Es que es un Es destruir De cualquier manera Es decir No da una salida Dices El argumento Está claro Que es ir contra eso Y ya está Claro Ya está No lo podía decir mejor Que habéis eliminado Todos los controles Psicológicos Y psiquiátricos Y ya la simple Autopercepción Es un diagnóstico Y vosotros Como lobby Que habéis presionado Para que los gobiernos A ver No es que no haya Controles psicológicos Y psiquiátricos Lo que pasa Que no se te exige Un informe De que estás enfermo Pero si que se te exige De alguna manera Que estés seguro De ese procedimiento Es decir Hay que pasar un proceso Lo que pasa Que no se te exige Un informe diagnóstico Que es diferente ¿Vale? Porque eso supondría Patologizar a las personas Porque tú No eres trans Pero tú imagínate Que para certificar Que eres Tú Tu orientación sexual ¿Quién lo certifica? ¿Cómo puedo estar seguro Yo de cuál es tu orientación sexual Isaac? ¿Quién me lo asegura? ¿Quién me lo asegura? Me lo aseguras tú No me lo puedo asegurar Nadie más Aunque te acuestes Con un hombre Podrías estar fingiendo Es una cuestión Meramente individual Colectiva por un lado Pero solo tú Solo tú lo sabes Y se legisla Se legisla En función De eso ¿Por qué? Porque aunque solamente Aunque sea una cosa Que solamente tú puedes saber Es una realidad Es una realidad material Identitaria Sí Pero también material ¿De acuerdo? Es una realidad Por lo tanto Si estamos de acuerdo En que Si tú me dices Que eres gay Yo tengo que aceptar Que eres gay Porque así te defines Y así lo demuestran Tus acciones Tendremos que respetar Que las personas trans También ¿Por qué con las personas trans Hay esa duda? Diciendo que si te sientes así Eso no es válido ¿En qué quedamos? Tú tienes que pasar Isaac? Tú tienes que pasar Un informe psicológico Y psiquiátrico Para certificar Que eres homosexual No sé, tío Revísate Revísate un poco No me lo puedo creer Roberto Vaquero Con 264 viewers Bien Parece perfecto Claro Si me ve lo mismo Que este tipo de discursos Y mira como van No sé Es lo que suele tener ¿No? Pero lo dicho Por cierto Hoy he visto a los del Frente Obrero En Valencia Creo que lo he comentado antes Vamos a seguir con el vídeo Cuando nos aprueben estas leyes Seréis los responsables De lo que a esos niños Les ocurra en un futuro Y espero Que vayan contra vosotros Con todo el peso de la ley Este movimiento ¿Pero contra quién? ¿A quién le estás hablando? ¿Quién es? ¿El colectivo LGTBI? ¿Quién? Es que me parece alucinante De mamarrachas No representan Ni la inclusión Ni la diversidad Lo que representan Es la violencia El totalitarismo Y la degradación De las personas homosexuales Que nunca hemos estado Tan discriminadas Como ahora por su culpa Todo por dinero Y por aumentar Sus chiringuitos de mierda Para conseguir más Y más dinero público Mientras reprimen A todo el que piense distinto a ellos Y acusan de homofobia A todo el que no use Los pronombres adecuados Ya lo dijo Agustín Laje Bueno, este es el resumen Del discurso ultraderechista Alrededor del colectivo LGTBI Es decir, es el dogma por antonomasia Que además aquí nadie castiga A nadie por utilizar un pronombre Que no es adecuado Por cierto Que eso es una cosa Una cuestión muy exclusiva De las personas trans No tiene nada que ver Con el resto del colectivo Sino con una cuestión de inclusión Y es muy curioso Que digas Que el movimiento LGTBI No es diverso Cuando precisamente Van aumentando El número de letras Para ser cada vez más inclusivo Y se plantea La cuestión De aumentar los pronombres Y de cuestionar el pronombre Para ser más inclusivo Otra cosa es que haya gente Que no le guste Cuando te equivocas O cuando no lo haces bien Y pueda ser desagradable contigo Pero Es que la palabra totalitarismo Utilizará tan a la ligera Tú sabes lo que es el totalitarismo Totalitarismo es lo que hubo En Italia y en Alemania Durante el nazismo y el fascismo Es el totalitarismo Que hayan personas Que sean impositivas O que sean desagradables hablando No quiero mirar a nadie Isaac No quiere decir Que el colectivo sea totalitario Si lo que busca el colectivo Es precisamente la inclusión Precisamente incluir Cada vez a más personas Que eso es lo que Lo que estáis debatiendo vosotros Que no exista el colectivo como tal Que sea una cuestión Veramente individual Lo que pasa es que Colectivizar una causa Es el primer paso No solamente para acabar Con una discriminación Sino para acabar con los privilegios De los que no pertenecen A ese colectivo discriminado Y claro Eso a la extrema derecha No le interesa Y tú Estás participando de eso No sé muy bien por qué Estoy intentando averiguarlo Pero bueno Y decir que Ahora es Cuanto más homofobia Hay por culpa de la izquierda Claro, claro, claro El discurso De odio de la extrema derecha No tiene absolutamente nada que ver Llamamos homofobia A lo que consideramos Homofobia Nos podemos equivocar Pero tenemos argumentos Es que además Es absurdo ¿No? Es decir El colectivo LGTB Nunca haya estado más discriminado Ahora mismo Nunca haya estado más discriminado Que ahora Es una chorrada Es una chorrada Es decir Aunque haya aumentado El discurso de odio Promocionado por Vox Y por ti En los últimos años Posiblemente Ahora mismo Hay mucho menos discurso de odio Y mucha menos homofobia A nivel institucional Y a nivel social Que hace 20 o 30 años Eso seguro Seguro Porque antes sea normal Meterse con la persona homosexual Y no respetarla De ninguna manera Seguro ¿Vale? Ahora Que estamos peor Ahora Que hace 6 años O 5 Eso es posible Se han lanzado unas cosas Y otras han tirado muy para atrás ¿Y qué es lo que ha cambiado En estos años? ¿Y qué ha cambiado? Es la aparición De la extrema derecha Y los discursos de odio Y esto lo sabe Que hay todo el mundo Y es que te pasó Esto cuando Cuando defendiste A Madame in Spain Y a Carlitos Que la mitad de la extrema derecha Se te pidió encima La mitad de los citados Era gente de extrema derecha Metiéndose contigo Entre ellos España bola El que has defendido varias veces Cuenta que hace contenido nazi España bola España bola Que está Presuntamente Estaría Quizá No lo sé Por ahí Se comenta No lo sé A sueldo De De Vox Pero no No lo sé Presuntamente Una denuncia De Macarena Que no sabemos exactamente Cómo ha quedado la cosa Pero eso Presuntamente No lo podemos asegurarlo Pero vamos ¿Qué es lo que pasó? Es decir Que un montón de gente Estrema hecha De hecho Te fuiste de Twitter Enfadado Diciendo que Había un montón de gente Y gente de tu signo Que habían tirado Todo el trabajo Que habías hecho estos años A la basura Pues claro Estaba claro Que la extrema derecha Es muy homófoba Pero si es que eso Lo sabe todo el mundo Que lo único que dice Que no He destruido Tres más Y bueno Y vos que lo dice Pero con la boca chica Que no sé Nunca ha existido En la historia De la humanidad Un grupo social Y político Tan sobre representado Como los LGTBI Y aún así Dicen que están discriminados Todo el mundo está A los LGBT Los discriminan A ver Perdón Perdón Yo soy directo Nunca existió En la historia De la humanidad Un grupo Social Y político Tan Hiper Representado En las estructuras De poder Es decir Vos tenés banderas LGBT En Naciones Unidas En todos los ministerios De todos los países De occidente En todas las universidades Prácticamente de occidente Le voy a contar A Agustín Laje Y a Isaac Parejo Una noticia De la que igual No se han enterado Y es que Que cuelgas una bandera En un ayuntamiento No elimina Ningún tipo de discriminación Que te pongas la bandera En un logotipo No elimina Ningún tipo de discriminación Que es un acto simbólico Es que imagínate tú El proceso mental De que están Sobre representados Y están en estructuras de poder Porque cuelgan las banderas Imagínate el proceso mental Con el que niegas El montón de agresiones Los delitos de Dios Que todos los informes Que nos gustan Nada demuestran Que aumentan año a año Que han aumentado Los que han habido Las agresiones Que estamos viendo Cada semana Estamos viendo una Como mínimo en España O dos o tres Y aquí no Es que como pone la bandera Estás como un acto simbólico Con una realidad material ¿Sabes quién está Sobre representado En las estructuras de poder? Agustín Los hombres Sobre todo los hombres Ricos y blancos Esos están representados Pues claro Eso a ti no te interesa Esos están representados Que son la mitad De la población Pero son el 90% O más En las estructuras de poder Y aunque la inmensa mayoría De la gente es pobre O tiene ingresos medios y bajos Esa gente Vaya No está en la estructura de poder Pero La gente gay Sí está sobre representada ¿Por qué están puestos de poder? No Porque cuelgan banderas Música dramática Pero eh Quien apoya A teorías de la conspiración Es el descubierto En las escuelas En los medios de comunicación En las marcas más famosas Y en las menos famosas también En el equipo de fútbol En Fórmula 1 En los bares En los restaurantes Así es Así es En los baños Claro O sea Hay una totalización Del espacio social Es porque es un movimiento Totalitario En efecto Este Agustín Laje Es un liberal Que por lo visto Que Es un ultraconservador Que va de liberal Un ultraconservador Que va de liberal Que El hecho de que Un restaurante O un bar O una empresa Tenga la libre elección De poner una bandera LGTB O que un gobierno O un partido Tenga la libre elección Elegido democráticamente En muchos casos De apoyar Los derechos de estas personas Colgando una bandera En un balcón Eso significa que El movimiento es totalitario Que flipas eh Totalitario Totalitario Y pares y restaurantes ¿A qué bares vas tú? Agustín No sé A lo mejor te mueves por barrio Gaze Yo Voy a muchos bares Y la bandera LGTB Yo creo que El 95% de la vez Que la he visto Ha sido en bares Para el público LGTBI Y en el orgullo Uno más Pero ya está Es que las tonterías Que tienes que decir Claro Tienes que generalizar Y poner ejemplos comunes Porque si no No hay manera de argumentar En bares En restaurantes Y que la gente Elige ponerlas Y te estás quejando De que las empresas Capitalistas Que tú defiendes En teoría Elijan utilizar Publicidad Sobre el movimiento LGTBI Porque ellos piensan Que en su cuenta económica Les beneficia No lo hacen por otra cosa Y aquí Que eso es totalitarismo Las empresas capitalistas Son totalitarias Mira Eso a lo mejor Te lo voy a comprar Que el capitalismo Es totalitario Puede serlo Eso sí Eso sí El movimiento LGTBI Es un movimiento totalitario Que el movimiento LGTBI No tiene poder político No es un partido No es No busca Un totalitarismo Lo que busca Es defender sus derechos O sea ¿Cuál es el argumento? Esa es la movida ¿Cuál es el argumento? A ti te puede molestar Ver estas banderas Por lo que sea Y dices Oye, están por todas partes Es que Pero En la mayoría de los casos Es una cuestión superficial Es como colgar En la fachada De un ayuntamiento La pancarta del 8M O sea Yo cuelgo la pancarta del 8M Y quiere decir Que se acaba la violencia machista O la desigualdad No Quiere decir Que apoyo Que se termine Pero sí, claro Me fijo en esto Sesgo de confirmación E ignoro Todas las desigualdades Que sufren las personas LGTBI Y me voy a acoger A los dos o tres gays Más o menos conocidos Que apoyan a la extrema derecha Para sostener mi discurso Y ya lo tengo montado Y ahora Agustín Laje Dice Dice Julián Agustín Laje Es el presidente De la Fundación Libre De Alas Network Estuvo trabajando Con Asteroid Años Uno de sus primeros libros Lo editó Asteroid Sí, sí, sí O sea Es ultraconservador O sea Que la Argentina Vende otra cosa Sí, no Pero cada vez De hecho Ya hace años Que no Que hay que defenderse De derechas Y tal Mira Han dicho algo muy bueno En el chat ¿Sabes qué movimiento Totalitarismo Es tan totalitario Que coloca su símbolo En todas partes Además el mismo día Y sin parar Y sí que lo ves sin parar El movimiento contra el cáncer Exacto Que coloca su lazo En todas partes Y tiene organizaciones En todos los pueblos de España Que recogen dinero Y que el ayuntamiento Es de una subvención En todos los pueblos Y hay un lobby Y hay chiquitos Por toda parte El lobby anti-cáncer Y que hay un gobierno En la sombra anti-cáncer Y que Y claro Al colocar los lazos Ha desaparecido el cáncer Tienen un chip En los lazos esos De verdad De tan fácil Lo que hace esta gente Inventarse conspiraciones Y absurdeces Ay Bueno Vamos a seguir Y la hace de referente La hace de analizando cosas ¿Visto? Ahora Digo yo quiero ¿Qué más le falta Para dejar de estar oprimidos? Tienen a Hollywood De su lado Tienen a la academia De su lado Tienen a la política De su lado Tienen al poder económico De su lado Tienen a la moda De su lado Tienen a la farándula De su lado Pero Lady Maga No es la única drag Anti-LGTBI Cada vez somos más Los que alzamos la voz Contra esta dictadura Como esta otra drag queen Que viene a decir Prácticamente lo mismo Que la anterior Mirad A drag queen Performs In a nightclub For adultos Y Backstage Hay mucha nudidad Sex Y drogas ¿Vale? Así que no creo Que esta es Una avenue Que querías que tu hijo Explore No sé No sé De verdad Vas a tirar por ahí Por el tema Del sexo Y las drogas O sea Vas a caer tan bajo De relacionar A un colectivo Con sexo Y drogas Hostia Hostia Tío Hostia Hostia De verdad De verdad Ostras Si hablamos De sexo Y drogas En fin Vas a salir Muy mal parado Isaac Muy mal parado Con respeto a la gente que defiendes Pero no voy a entrar ahí Porque me parece De una bajeza moral absoluta Home Like we all did Like all gay boys did We all dressed at home And we had a great time We had a great time With our girlfriends Putting on makeup Trying on clothes Things like that But To actually Get them involved In drag Is extremely Extremely Irresponsible On your part And I understand You might want to look like You're with it That you're cool That you're woke That you're not a nazi That you're not a homophobe Whatever Whatever it may be Then why don't you take them to the clubs On their 18th birthday Because it's an adult thing Okay So don't ruin Your child's life And don't ruin us Because that's what you're doing Y bueno hay que decir De nuestra madame in Spain Que es la lady maga española Si Todo occidente Está impregnado De este movimiento político Porque es un movimiento político Para condicionar gobiernos Y aun así Tienen los cojonazos Isaac Te voy a dar otra noticia Que a lo mejor no sabías ¿Vale? Casi todo es político ¿Vale? El movimiento para defender Los derechos De las personas negras Es político Las políticas medioambientales Para proteger el planeta Es político Todo es político Pero es que lo que tú haces También es político O sea Utilizar lo político Como una etiqueta peyorativa Te va a estallar las narices Porque lo que tú haces Es política Son vídeos políticos Y lo que tú buscas Con tus vídeos Es influir políticamente Claro que el movimiento LGTB Quiere influir políticamente Para defender Los derechos De las personas Incluidas en el colectivo Incluida tú Incluida tú Es que Como lo que Sí Sí Nada que el movimiento Que defiende los derechos De las personas LGTB Nació en los 70 En Estados Unidos Después de un ataque A un bar De ambiente Y a partir de ahí Se empezaron a manifestar Todos los años Y adoptaron esa bandera Como el símbolo De esa lucha Claro que es un movimiento Político que busca influir Para acabar con una injusticia ¿Por qué lo dices Como algo peyorativo? Es un movimiento político Que busca condicionar gobiernos Como todos los movimientos políticos Todos los movimientos políticos Buscan influir En la agenda política De los gobiernos Pero es que la democracia Consiste en eso Hijo mío La democracia Consiste en eso Isaac Te organizas Te manifiestas Y buscas Que se aprueben leyes Que beneficien A tu colectivo Pero que la beneficien Porque hay una situación De desigualdad Evidentemente No porque busques privilegios Hay otros Hay otros lobbies La palabra lobby La palabra lobby Se utiliza Cuando organizaciones Poderosas Poderosas Tienen La influencia Suficiente Como para Siendo una minoría Muy grande Condicionar gobiernos Pero condicionarlos De verdad ¿Vale? Y los lobbies Suelen hacer referencia Precisamente A organizaciones empresariales Que pueden de verdad Llegar a condicionar La dirección De un gobierno Porque su peso relativo Es muy Es muy bajo Es el 0,0001% De la población En comparación Al resto de la población Y puede llegar A condicionar un gobierno Por eso se le llama lobby Pero un movimiento político Que representa A un porcentaje importante De la población Y que apoya Una parte importante De la población Que lo llames lobby Cuando no tiene Ningún tipo de poder económico No tiene nada No tiene nada Fíjate si tiene poco Que sus derechos Se están viendo retraídos Últimamente En muchísimos países Es que además Es muy gracioso Como utiliza el lobby Porque nunca lo utilizan Para lo que es de verdad Un lobby Es decir El lobby Está el lobby armamentístico Está el lobby Eléctrico Esas son empresas Que además están Registras en el registro De lobbies ¿Por qué hacen lobby? Porque muchas veces Se han llamado Hasta así a sí mismos Y vosotros De eso y en box No decís Ni mu Porque nunca señalís A los poderosos Vuestra estrategia Siempre Que el último Se pelee con el penúltimo Esa es la estrategia O sea Intentéis hacer Que el que no tiene nada Diga no no Pero tú no tienes nada Porque los millonarios Están quedando todo No hombre no No tienes nada Porque te lo está quitando Esta persona LGTB Porque te lo está quitando Este inmigrante Que es un muerto de hambre Esa es vuestra estrategia O sea Lo de llamar lobbies Los lobbies inventados ¿Qué hacéis? Es que Además yo te invito Desde aquí Te invito Isaac A que publiques en Twitter Una lista de lobbies Una lista de chiringuitos ¿Vale? Que me digas Que haya alguna asociación Uno Que tenga poder Para condicionar un gobierno Pero cuando digo condicionar No es que En su programa electoral Defienda lo mismo Que defienda A esa asociación No, no, no Que si no se hace Lo que esa asociación dice El gobierno no puede actuar ¿Vale? Dime Una, dos o tres ¿Vale? Asociaciones LGTB Y actúen como lobby Luego dime Cinco chiringuitos Definición de chiringuito Una asociación Que recibe dinero público Sin hacer nada Para colocar a los suyos Como la de Abascal Como la de Abascal Dime cinco ¿Vale? Si consigues eso Te empezaré a comprar el argumento Evidentemente No vas a decirme nada O me señalarás como chiringuitos A asociaciones Que no lo son Pero es que No se sostiene ese argumento Que no existe El lobby LGTB Además es gracioso Como ellos están todo elato Denunciando Que es lo que hacen siempre Cosas que hacen Porque ellos están liados Con todos los lobbies Con el lobby de la caza Con lobbies Por ejemplo Los conservadores Siempre con el tema De los que no quieren actuar Con el cambio climático De empresas De energía Y tal Y de esos Jamás lo nombran Como lobby Y siempre tenéis un objetivo político ¿Tú para qué vas con el lobby de la caza? ¿Valeas con los cazadores? ¿Para conseguir leyes Que permitan la caza? Lo mismo para vuestros intereses agrarios Que no son los de trabajadores del campo Sino de los terratenientes Del campo Y todo eso Claro que es política ¿Sabéis que no utiliza Organizaciones secretas Para hacer movidas? Si Vox tiene dentro el yunque Que el yunque está más Que probado Con sentencia judicial De que existe Y hay un montón de gente El yunque dentro de Vox Claro, tú negarás Porque te interesa todo Aquí los datos Te dan iguales En la ciencia También ¿Valeas con la realidad? De decir que están discriminados Discriminado está el hombre heterosexual El cual tiene que sufrir día tras día La degradación de sus derechos Ya que ha sido reducido A un mero recaudador de dinero Para pagar la legislación totalitaria Feminista y queer Con la que están contribuyendo A su propia destrucción Una suerte de revancha Por haber tenido la hegemonía social Durante casi toda la historia De la humanidad Supuestamente Así es como el feminismo Y los LGTBI justifican sus leyes Con venganza ¿En serio? Es duro, ¿eh? Es duro Los hombres heterosexuales Tenemos suerte De que las mujeres Quieran justicia y no venganza Porque si fuera Si fuera de verdad una revancha Íbamos a flipar Íbamos a flipar Yo por cierto Tú tienes la libertad De decir que no te sientes degradado Por las leyes de Vox Yo tengo la libertad De decir que no me siento Para nada degradado Ni amenazado por el feminismo Pero para nada, ¿eh? Para nada Es más Como hombre cis hetero Lo tengo todo Facilísimo En muchísimos aspectos Por no decir todos O sea que Lo que tengo así Son muchos privilegios Eso sí Pero vamos Por supuesto No va a decir En qué punto El hombre está siendo degradado Y siendo reducido A un mero recaudador Y encima Yo quiero que quizá Que me digas De este año Cinco ataques Considerados ataques heterófobos Donde Yo qué sé Grupos de homosexuales O de trans Pues hayan saltado Sobre una pareja ¿No? Que iba cogida de la mano Y al grito de hetero ¿No? Le hayan pegado Porque Al caso de homosexuales Y tal Y personas LGTB Te puedo decir varios De este año Y del año anterior Y del anterior Y en todos los países Tú dices que eso No existe O que eso Pues bueno Que en ciencias Los privilegiados Los que reciben hostias Las personas LGTB Cuando son visibilizadas Que hay personas LGTB La mayoría de veces No se denota Que es O sea O tiene su elemento Que lo denota O tiene lo que Aparentemente se conoce Como pluma Y pueden presuponer Que seas LGTB O vas cogido Con tu pareja De la mano O si no No se te puede No se te puede notar Y pese a esos casos Es decir Un colectivo pequeño Al que es difícil identificar Recibe un montón De agresiones Cada año Yo chicos Debo reconocer Que yo Salí del armario hetero A los 13 años Y les confesé A mis padres Que me gustaban las mujeres Fue un poco duro para ellos Pero al final Lo aceptaron Lo cual es una putada Porque claro Como toda la vida Me he criado Donde todas las series Y todas las películas Son relaciones homosexuales Yo no sabía Lo que quería Y de hecho Tuve muchos amigos A los que quería un montón Y luego Me he dado cuenta De que no los quería Como una amistad Sino Que de verdad Me traían esas mujeres Tenía esas amigas Que las quería un montón Y me he dado cuenta De que en verdad Me gustaban De que estaba enamorado de ellas Y me gustó Eso me ha creado Muchísima confusión Hasta ahora Y además Como siempre he ido Con vaqueros Y he vestido Mucho como un hombre Me ha enseñado bastante A gritos de hetero de mierda Puto machito Tal Ha sido muy difícil Y además Por eso me despidieron También del trabajo Una vez Porque es que Se me notaba demasiado hetero Que tenía que ser Un poquito menos hetero Que guardar un poquito Las formas En las reuniones Y no pudiese tener Tu primera novia Pues a lo mejor Estos 19 Estos 20 Porque en clase No ibas a relacionarte Con otra mujer Porque ahora Eso lo veían mal Que ahora Bueno Ahora se admite más Aunque hay mucha discriminación Aún en clases Pero vamos Hace 10 años Estaba absolutamente impensable Claro Además Como me encantaba El fútbol Y no lo podía jugar Mucho en el colegio Porque la gente No paraba de hablar La gente La gente ocupaba El espacio para hablar Y para hacer otras cosas Y yo lo único que quería Era jugar a fútbol Y no había manera De poder jugar a fútbol Pues nunca pude practicar El deporte que a mí me gustaba No sé Son muchas discriminaciones Es que ser hetero Es muy duro Chicos Ser hetero Es durísimo Durísimo Pues por supuesto Me cuesta un mogollón Encontrar a gente A mujeres hetero También Cuando conozco una mujer Que me gusta Es un problema Porque yo no sé Si es hetero Y si es homosexual Y si es lesbiana Entonces claro Tengo siempre esa duda De decírselo Porque claro Si se lo digo Igual la pierdo como amiga Porque claro No quiere estar Con una persona Que si la ve Desnuda Le va a gustar Es complicado En fin Que se haya notado La ironía ¿Verdad? Sí Yo creo que Ha quedado claro No tenéis Ni puta idea Ni puta idea De lo que es Y he hecho un esbozo ¿Eh? Esbozo Empieza a hervir la sangre Así queréis construir Una sociedad Con venganza Y resentimiento Luego os ponéis La palabra amor Hasta en el coño Cuando lo único Que os mueve Es el odio Lo que estáis provocando No como tú No como tú Que eres puro amor Isaac Vas dando besitos Y abrazos A todo el mundo Te recuerdo Que me pusiste En un tuit Literalmente Que tú a mí No me respetabas Y no me dedicas Una sola frase Que no tenga un insulto Yo a ti no te he insultado Nunca Ni te he faltado El respeto Nunca Y te he hablado siempre Con el máximo respeto Y tú Que si pelo fregona Que si pelo tal Que si te ríes de mí En los directos Que si nos has cogido Como mascotas De tu canal Que si no me respetas Hablamos de odio Y de amor Venga hombre Tío Que yo creo Que tienes un problema Grabe en la cabeza Tenías que ir al psicólogo Colega Es más homofobia Porque la gente Está hasta los cojones De nosotros De ver puñeteras banderas De arcoiris Por todas partes De que no haya Una serie o película En la que no te metan Con calzador Cuatro personajes No binarios Trans O de género fluido Sin ninguna justificación En la trama Más que la de ser gay O trans Y victimizarse por ello De que os inventéis agresiones Lo cual es una cosa Que desde la izquierda Y desde el colectivo También se ha criticado Es decir Punto uno Es falso esto De que ahora En todas las seis De todas las películas Claro Es de que seríes Punto uno Punto uno Punto dos En la mayoría de las ocasiones Cuando aparece Está justificado en la trama Y no hay absolutamente Ningún problema Y punto tres A nosotros También nos parece mal Que metan personajes Mal construidos Pero sea heterosexual O sea gay O sea mujer Es que con las mujeres También se ha hecho De meter a una mujer Estereotipada Porque es que tiene que aparecer Una protagonista mujer Y así cumplimos con la cuota Pero eso es una decisión empresarial Eso es una decisión de la productora Y evidentemente Está feo Hombre Preferimos que aparezca A que no aparezca Pero evidentemente Una vez aparece Que tenga sentido en la trama Que tenga un papel relevante Que esté bien construido Porque todo lo demás Es evidentemente marketing De la misma manera Prefiero que una marca conocida Se ponga la bandera LGTB A que no se la ponga Sí Si se la pone Si se la pone Me gustaría que también Fuera coherente Y defendiera los derechos LGTBI Dentro de su empresa También ¿Vale? No creéis falsos dilemas Que eso es un falso dilema Es que se puede criticar una cosa Y estar a favor a la vez De esa cosa Hay gamas de grises en esta vida ¿Entiendes? Además a mí me hace mucha gracia Lo de que el personaje Tiene que estar justificado De primera Que aparecen personajes trans No binarios En todas las series No sé qué La verdad es que La mayoría de personajes Como mucho Que suele aparecer Un personaje homosexual Un personaje trans Y rara vez de protagonista Muy relevante esto Muy raro que un personaje Homosexual por ejemplo Esa protagonista Y en las series nuevas Intentan meter a alguno Muy de vez en cuando Busca series de 10 años para atrás A ver cuántos personajes Hay protagonistas Si no es una serie LGTB Posiblemente cero Yo me suena una serie Ahora vamos a hablar De relaciones heterosexuales Forzadas en las películas Es que es el tema Te dice no Que Que tiene que justificar Que parezca un personaje gay Es decir Que tiene que pasar Si O eres gay o no eres gay O eres trans o no lo eres No requiere una justificación ¿Entiendes? Si es que todo es simplísimo Que hay que justificarlo ¿Sabes lo que es Lo que está metido en todas partes? Las tramas heterosexuales forzadas En todas las películas de Marvel Un tío se enamora de una tía Incluso cuando venga el caso Es decir Si la mayoría de películas Lo que estamos acostumbrados Es saber Como aparece Esta protagonista Aparece una mujer Un segundo O cinco segundos O diez segundos O un minuto Y ya se tiran miraditas de amor Los dos O se rozan las manos O acaban juntos Que es que es absurdo Yo me acuerdo De la trama de Thor Que se enamoran En una escena de estas rápidas Que es con música Y que es ridículo Y eso Y eso te parece perfecto Lo que va de mayoría Eso te parece perfecto Aunque sea un terror De construcción Este malísimamente construido Pero la que te molesta Es la otra Venga va Lo que nos tenemos que preguntar Es porque Hay gente a la que le molesta tanto Ver de repente A un homosexual En una película O ver banderas LGTBI Eso es lo que nos tenemos que preguntar ¿Por qué realmente hay esa molestia? ¿Por qué realmente molesta el feminismo? Eso es sobre lo que había que reflexionar Y sobre lo que se puede debatir Perfectamente Se puede debatir bien Sin problemas Sin lanzar consignas Sin lanzar odio A ver ¿Por qué te molesta? Ese debate yo también lo he tenido Ay, es que ahora de repente En el 90% de las películas Lo estoy viendo Bueno, ¿en qué películas? Vamos a ver si es de verdad Lo que estás diciendo Vamos a ver datos Sobre representatividad Ahora bien ¿Por qué a pesar de que la representatividad Sigue siendo muy baja A ti te molesta tanto? ¿Por qué te parece que hay sobre representación? Y en el caso de que lo hubiera ¿Por qué te molesta eso? ¿No te molesta la sobre representación heterosexual? Claro Es que aquí hay sesgos y prejuicios Que tenemos interiorizados Y nadie es bueno o malo por tenerlo Los tenemos todos Todos Cuando hemos sido adolescentes Todas las personas heterosexuales E incluso homosexuales Que hemos sido adolescentes Nos ha chocado ver a dos chicos besándose O incluso nos ha dado un poco de repelús Nos ha pasado a todos O a casi todos Igual que La gente negra Le llama al color rosa Color carne Es decir Hay cosas Que pasan Porque nos hemos educado En una sociedad Que es como es Pero bueno En lugar de negar esa realidad Y decir No, es que hay una conspiración mundial Que me quiere destruir Vamos a reflexionar sobre ello Pero sin criminalizar Y señalar a nadie Simplemente porque queremos construir Un mundo mejor Ya está Quiero Y es que Sí, sí Además es muy gracioso esta gente Me lo está contando por el chat ¿No? Con The Last of Us Que esta gente le da igual Lo bien construido que está Ah, ya La adaptación Se hace como una serie Que está súper guapa Que es The Last of Us Basada en un videojuego Siendo la serie muy fiel Lo que es una cosa rarísima Mantiene la sexualidad De los personajes Y todo lo de la serie Está cogido del videojuego O de la historia del videojuego Te lo hacen Te hacen un tercer capítulo Que te cuente algo relevante Ah, pues nada Inclusión forzada Y que por qué Eso están inventando Y tal Que están inventando Si los juegos Lo vuestro es odio Hacia las personas homosexuales Y esta es rechazo Es puro rechazo De igual Lo bien construida Que está Lo mal construidas Es puro rechazo Y puro odio Y ya está Y es justificaciones Para decir Que no quieres verlo Y ya está Sí O que te has creído La milonga esta De la conspiración Te has creído Te has creído Homófobas Con intenciones Exclusivamente políticas Porque hay que ver amigas La imaginación que tenéis Cuando no es un grupo De encapuchados Que se ponen a grabar Cosas en culos ajenos Son viejas con cuchillos Que agreden a parejas Homosexuales En restaurantes Y así lleváis años Intentando crear homofobia Para seguir justificando El río de dinero público Que os es Otra vez De la teoría de la conspiración Isaac A ver Que una persona Una persona Mintiera Y la prensa Se hiciera eco de ello Como fue el llamado Bulo del culo Que decís vosotros No significa Que toda la izquierda O extrema izquierda Se base Constantemente En la creación de bulos Mira la cara Que se le ha quedado Esta es básicamente La cara que define Su discurso Y estáis siempre Con el bulo del culo Y el bulo del culo ¿Sabéis por qué? Porque es que no hay otro No hay muchos más bulos Aparte de los que has mencionado Y además culpáis a la izquierda De él cuando fue un chico gay El que lo hizo Y vosotros Con un chico gay que mintió Ya decís que todo Que todo es mentira Cuando el resto de casos Han pillado un montón de gente Gente con heridas Gente con lesiones Y es lo que hacéis siempre Coges un caso al azar Y ya con eso Demontas al resto Imagínate que nosotros Lo hiciéramos al revés Con vosotros Lo hiciéramos así Lo fácil que sería todo O con Vox Que le pillan mintiendo Todo el rato Os pillan mintiendo En Vox Todo el rato Todo el rato Y da igual Que Vox Mientras sin parar No pasa nada Ahí no dices Que con una mentira Ya todo Vox Se va por tierra Exactamente Y por cierto El bulo del culo Vox decía Que era panda de latinos Se lo estaban inventando Porque es lo que hacen siempre Cuando ocurre un crimen Dicen que es un migrante Ya está Se lo inventan Y luego Pues el bulo del culo Es que es increíble La capacidad de la teoría Así que lo único Que os da igual Es ganar Pero no hacéis una verdad No os hacéis datos Lo inventáis todo ¿Qué estáis metiendo en el bolsillo? Chorizos Un ejemplo es el Kogan Eh... Gracias No sé Una de las asociaciones LGTBI Más importantes de España Aunque solo operan en Madrid De momento También se dedican a dar charlas Por los institutos Enseñando los 400 géneros que hay Y por supuesto Es una de las organizadoras del orgullo Pues el Kogan ingresó El último año que presentó sus cuentas 2021 345.000 euros De los que Agarraos las bragas 284.000 Venían de subvenciones De la comunidad de Madrid Y del ayuntamiento Y a eso hay que sumarle Los 200.000 euros Que se gastan en sueldos En la asociación Y por supuesto Los 120.000 euros Que el ayuntamiento Les suelta Para organizar el orgullo Para que luego Prohíban asistir al PP Que son los que le dan la subvención Como siempre El PSOE azul No me estás enseñando datos De... A cuento de que Se da la subvención Lo primero ¿Vale? Entonces Normalmente Ese tipo de subvenciones Para que no lo sepan ¿Vale? En un ayuntamiento Se dan subvenciones O por convenio Es decir Yo te voy a dar Todos los años X número de dinero ¿Vale? X cantidad de dinero Para que hagas X actividades ¿Vale? Y me tienes que demostrar Que las haces Y justificar que las haces X actividades O un servicio determinado Y otra forma Es que se haga un proyecto Se hace un proyecto Se saca un proyecto X Para dar... El ayuntamiento No puede dar un servicio Y lo que va a hacer Es dárselo a terceros Para que lo haga ¿Vale? Entonces saca un proyecto Y hay... Y saca varios baremos Entonces tú presentas ese proyecto Una asociación Otra, 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 otra Y cuando se cumplen Con los baremos Eh... A quien los cumple Pues se le da el proyecto Y lo tiene que gestionar ¿Vale? Por ejemplo En Valencia existe una cosa Que se llama Orienta Orienta es un servicio De atención a personas LGTB Por cuestiones de discriminación Asesoramiento psicológico Etcétera ¿Vale? Orienta Eh... Lo hace la consellería Lo hace el gobierno Autonómico Y lo que hizo fue sacar el proyecto Varias asociaciones que presentaron Y ganó Lambda ¿Vale? Eso es público Puedes ver los criterios Etcétera Y lo lleva Lambda También sacó Por ejemplo Un proyecto Eh... Para inclusión de la población gitana Y se lo llevaron X asociaciones ¿Vale? Como Fundación Secretaria de Gitano Etcétera ¿De acuerdo? Eh... Entonces A mí me gustaría ver En función de qué se le da Esa... Esa... Historia ¿Vale? Luego ¿Por qué el ayuntamiento Le da dinero Por ejemplo A Kogan Para que organice el orgullo? Hombre Para empezar 120.000 euros Para un ayuntamiento Como el de Madrid Que ingresa Millones y millones de euros Es poco Es poco Me gustaría ver también Cuánto dinero da Por ejemplo A OK Diario O... O a otros Chiringuitos Que tú le llamas ¿Vale? Pero es que Evidentemente Yo no es por nada Pero Madrid Recoge del orgullo Un montón de pasta Que dependiendo de la noticia ¿Vale? Y del año Hablan desde 110 millones A 400 millones Un medio tan sospechoso Tan poco sospechoso Esos de izquierdas Como Tele Madrid Hablaba de gran impacto económico Del orgullo De 400 millones Y tú me estás diciendo Que le dan a Kogan Para organizarlo 120.000 A lo mejor A otra organización Le darán más Y el beneficio Son 400 millones Para la ciudad Está claro Que aquí no hay un A ti lo que no te molestas Un tema económico Y aparte Me estás diciendo Que le dan a total Unos 300.000 euros O 400.000 A unas organizaciones Más grandes Ese es el lobby LGTB En España 400.000 euros Porque Vox Se lleva 8 millones y pico De euros De subvención pública La fundación Donde estaba Vuestro chiringuitero Gonzalo Santonja No sé si sabéis quién es El consejero de cultura De Castilla y León Que estuvo cobrando Ilegalmente Un sueldo De la fundación Que dirigía como asesor Cuando era presidente Esa fundación Que nadie sabe lo que hace Exactamente He dicho No tiene ningún Alcance Fuera de Castilla y León Pepele suelto Un millón Un millón de pavos Cada año Ha llegado a soltar Y tú dices Que la organización Más grande LGTBI O una de las más grandes Su presupuesto En 300.000 euros Entonces ¿Qué hablamos? Del lobby De Gonzalo Santonja Del lobby De la Academia de Zaragoza No sé Dar una vueltita Porque las cifras Que has dado Son ridículas Para la administración El Ayuntamiento de Madrid Tiene un presupuesto De 5.700 millones Estoy leyendo Exactamente La da 300.000 5.700 millones de euros Y ya me dirás tú Que funcion hace ¿Vale? Entonces Tú no me presentes Solamente la cifra Preséntame lo que hace ¿Vale? Antes de llamarlo Chiringuito ¿Qué es verdad? Evidentemente Las asociaciones Y fundaciones No son todos seres de luz Posiblemente Muchas asociaciones Que reciben subvenciones Aprovechen Para contratar A gente conocida Aprovechen para En fin Que evidentemente No todo dinero Se utiliza de la manera Más eficientemente posible Eso está claro Ahora bien De ahí a tildarlo De chiringuito Hay un margen Yo preferiría Evidentemente Que las entidades públicas Foran tan poderosas Que ejercieran Todos los servicios De manera genial Y no hiciera falta Recurrir a terceros ¿Vale? Pero si se recurre a terceros Y hacen bien su labor ¿Cuál es el problema? Es que lo hacen Muchas asociaciones Y muchas fundaciones Pero tú te quejas De esta Exclusivamente De esta Y no de otras Es decir Le llamamos chiringuito Le llamáis chiringuito A lo que Subvenciona Lo que no os gusta Porque no es un chiringuito real Sin embargo A lo que son chiringuitos De verdad A eso no Y ojo Chiringuitos de izquierdas Seguro que hay O sea Yo no digo que no Pero justamente Kogan Y además dices Lo de Que da chalas En los institutos Para convencerles De los 200.000 géneros Que hay A ver Yo no sé Que charlas De acogados En los institutos Pero enséñame Enséñame algo Siempre una prueba De que van a hablarle De 200.000 géneros O de que van a hablar ahí Hombre Darán charlas de igualdad Que estarán permitidas Por el gobierno autonómico Y luego ya De la derecha Y además Que lo vemos perfecto Pero hay que quedar charlas Para decir que la igualdad Está bien Pero si eso es de sentido común Isaac Y luego otra cuestión Al PP no se le ha prohibido Acudir al Orgullo Lo que se ha prohibido Bueno Se ha prohibido Los organizadores del Orgullo Lo que hicieron fue A partir de 2019 Vetar las carrozas De PP y de Ciudadanos Como protesta Por los pactos Que hacía con Vox Pero no les ha prohibido Acudir personalmente Pueden acudir Solo que sin simbología Pero pueden acudir Y bueno Que lo bueno de todo esto Es que claro Él también ha hecho publicidad Ante Orgullo de la GTB Y lo único bueno Es que el Orgullo de la GTB Suele estar lleno Cada vez que cada año Va más gente Y sobre todo Más diversa Y familias Y gente Y ven la realidad de eso Por suerte Que por cierto Es muy llamativo Adrián Todas las mentiras Y todos los bulos Que se han intentado lanzar Contra Orgullo de la GTB En plan de Mira en esta foto No como la que utilizaron Mira esta foto De un evento Que salen Gente desnuda Y esto es el Orgullo Y los niños Y era de Un acto nudista Que no tenía nada Que ver con el Orgullo Aquí mintiendo ¿Ves? Yo con esto Digo Isaac Que todo lo que dices Es mentira Porque es que usaste Una cosa Una foto que no era Pues bueno Esto es lo que hacéis Con el Orgullo De mira En Toronto Mira lo que han hecho Estos gays Tú dices Que en el Orgullo Hay un acto masivo Prácticamente por Ciudad Grande Y a veces hasta por Pueblo Grande Y entonces No tenéis que ir a otros países Para demostrar cosas En la fiesta de San Fermín No sé si das Entre todo lo que ha visto De la violencia Contra los reporteros De RTV Las peleas entre gente Siempre suele ser un evento Que haya alguna denuncia O algo sexual Y de eso no vais a quejaros nada Porque a vosotros Los datos totales Os dan igual Que hayan denuncias Que hayan agresiones Y tal Eso os importa poco Vosotros Que sois puramente ideológicos Lo que queréis Es acabar con el Orgullo Y la GTB Y ya está Exactamente Vamos a seguir Y aquí creo que es incluso literal Pero vamos a entrar a hablar ahora De la homofobia Del propio colectivo LGTBIQ Disney Plus Y de la izquierda gay friendly Porque el walkismo queer No para continuamente De decirme Que como es posible Que vote y apoye A partidos que me odian Como homosexual Pero es que son los mismos Que me dicen esto Que tengo afán de tragarle Marica resentida de 50 kilos Cuantas trancas la midas en familia Que soy una loca Enrabietada y hormonada La verdad es que ingeniosos son Pero estoy votando mal señores Tengo que votarlos a ellos Que como habéis visto Se les ve muy tolerantes Con los homosexuales Cuanta demencia Y por supuesto No paro de ver asombrado Como el propio colectivo Actúa como una puta secta fanática A mi me han llegado a decir Que no soy homosexual Que soy un farsante Y no soy digno de pertenecer al colectivo No tranquilos Es que no quiero pertenecer a vuestra Evidentemente Isaac No está bien esto O sea No apoyamos A nadie que te insulte Que te degrade Que te falte al respeto Etcétera Por supuesto que no Por supuesto que no Y que utilicen tu orientación sexual Para ello Por supuesto que no Eso está fatal Yo también te recomendaría Que no te dedicaras a insultar Y a faltar al respeto A todo el que no piensa como tú Porque estas cosas te pueden pasar ¿Vale? No las justifico En absoluto Y muchísimo menos Utilizando tu orientación sexual Ojo ¿Vale? Porque yo sé que te insultan Por un motivo político Pero que utilicen tu orientación Está fatal Igual de fatal Que llamarle obrero tonto O subnormal Por votar a la derecha Igual de mal o peor Pero ojo No utilices estos comentarios Para justificar Que la gente de izquierda Somos una secta O no sé qué Porque en cuestión de insultos Yo creo que Yo creo que nos ganáis Pero bueno En todo caso Esto es algo Más la extrema derecha Quiero decir Métete en cualquier Foro de extrema derecha Métete en las cuentas De extrema derecha A ver qué dicen Los homosexuales En esas cuentas Digo que insultos Homofóbicos Vas a ver Que además no vienen al caso Todo el rato Que esto es una obviedad Exactamente Exactamente Vale Entonces No lo utilices para atacarnos Porque además Y ya hablando a lo personal Tú me has insultado Muchísimo más Que yo a ti De hecho has admitido Abiertamente Que te ríes de mí Entonces pues bueno No sé quién es más sectario Más irrespetuoso Parroquia de mierda El movimiento LGTBIQ Disney Plus Cada vez está más rabioso Porque saben Que están perdiendo la hegemonía Y que cada vez Somos más Los que vamos contra ellos Y no No es rabia El sentimiento se parece más Al miedo Pero no es por perder derechos Pero rabia como tal No La rabia vendrá Cuando los pierdan Ahí es cuando vendrá la rabia Ahora es más miedo Nos victimizamos Porque para ellos O ellos O como cojones quieran llamarse El centro de su vida Es su homosexualidad Que ya tiene que ser triste Tu vida Para que lo que te defina Como persona Sean las colas que meneas guapa Pues mira Yo soy Isaac Español Periodista Moreno Tirillas Lo sé Por eso soy infotirillas Pero incluso ser un tirillas Me define como persona Antes que lo que me gusta Llevarme la boca Pero hay gente Con la vida tan vacía Que su Primera palabra En la biografía De sus redes sociales Es su orientación sexual Me estás diciendo Isaac Que utilizar un elemento Característico de tu vida Como si fuera lo más importante Defender la ultranza Como partido de tu identidad Y girar alrededor de todo ello Un discurso político Es de nuestra viento en la cabeza Como ponerte una bandera de España Por ejemplo En el nombre Quieres decir Como llevar una pulsarita Con la bandera de España A todas partes Como abanicarte Con un abanico Con la bandera de España Como reivindicarte Facha y español En todo momento A eso te refieres A reivindicar España Por encima de todo La bandera de España Por encima de la bandera LGTB A eso te refieres Entonces Reivindicar Tu identidad Y que tu discurso político Gira alrededor De un movimiento político Que defiende abiertamente Tus derechos Por tu orientación sexual Te parece estar mal de la cabeza Pero articular un discurso político En torno a un constructo Llamado Nación Y hay una idea Llamada patriotismo Y que alrededor de eso Gire todo Incluyendo Lo que protege Tus derechos Como homosexual Eso es lo que está bien Sabes que te digo Isaac Que cada uno Fabrique su identidad Y su discurso político Alrededor de lo que le dé la gana Tú lo quieres hacer Alrededor del hecho De ser español Y de la identidad española Tío me parece perfecto Podremos debatir Si eso es bueno O es malo Si te perjudica más o menos Pero me parece perfecto No te voy a criticar por ello Ni te voy a decir Que estás enfermo Ni que está mal de la cabeza Ni que ya tienes que ser triste Tu vida por ello Pero respeta A las personas Cuya identidad gira Alrededor de otras cuestiones Y ojo Sigue siendo un falso dilema Que una persona Reivindique Públicamente Por una cuestión de activismo Su orientación sexual No quiere decir Que su vida gire Alrededor de eso Seguramente gire Alrededor de eso Y de otras muchas cosas Lo que pasa que tú Bueno El análisis que haces Es muy superficial Muy superficial ¿Por qué? Porque te interesa Fabricar un enemigo Es decir Esta gente que se pone Esta banderita Cuando tú te pones otra Entonces ¿Por qué unas personas Son mejores que otras? ¿Por qué unas merecen Tus insultos Y las otras no? ¿Por qué no piensan como tú? Revísate De dar una vuelta Y además Que es que La cosa que dice Es que es por lo que Se llevan a la boca Y tal Es por el derecho a existir Esto no es por el derecho A amar Y tal Por el derecho De que Puedes ser gay O lesbiana O bisexual Y tienes derecho A existir Y a ser respetado Porque sin eso No hay nada más Es decir ¿Vale la pena? Es decir No vale la pena Ser una persona Homosexual En un país Donde no te respetan Donde no puedes estar Con tu pareja Por la calle Donde te atacan Y aquí también ocurren Esas cosas Pero en la mayoría De sitios Puedes estar Y ocurren de manera Más o menos Por suerte Relativamente poco Aunque ocurran En otros países Ocurren mucho más En otros países No puedes ir por la calle Con tu pareja En otro país No puedes casarte Son esos derechos En otros países Directamente Te vas a la cárcel Por ser homosexual O algo peor Es decir Es eso Lo que está en juego Y es mucho más natural Basarse En tu identidad O que sea importante A lo que es material Y que afecta A todas las facetas De tu vida Que lo otro Vamos Que basarte En una idea Y aún así Eres libre De las dos cosas Esperamos Que lo material Aquí Es el LGTB Y te afecta En todas las cosas De tu vida Que te afectes El español Y la idea De la bandera Y de la nación Y de la patria Es una cosa Que eliges tú Ojo Exactamente Exactamente O sea Muy buena O su activismo LGTBIQ Disney Plus Y no queridas No tengo nada Que agradecerle a la izquierda Ni el matrimonio homosexual Ni absolutamente nada Porque como dijeron En Piratas del Caribe Una única proeza No redime a un hombre De una vida de fechorías La izquierda Lo único que ha hecho Después de aprobar El matrimonio homosexual Es señalarnos Como discapacitados Que no podemos Valernos por nosotros mismos Si hasta nos han puesto Como grupo prioritario En los servicios de empleo Por Dios ¿En serio no veis Que es humillante? Que nos pongan En un grupo prioritario Para conseguir empleo Junto a las personas Que van en silla de ruedas Vamos Si no veis homofobia Ahí Yo ya no sé Mira Vale Mira Esto que acabas de mencionar Me parece un debate interesante Podríamos debatirlo O sea No lo de que la izquierda Hace solamente una cosa buena Con el colectivo Y el GTB Y el resto Ha sido todo negativo Eso no Eso me parece una chorrada De lo que acabas de decir Pero coger una medida En concreto política Que a ti te parece Que es homófoba Por lo que sea Lo podemos debatir Lo podemos debatir Pero un debate Con argumentos Esto si que es homofobia Esto no son argumentos Eso es un eslogan Pero lo podemos debatir Oye mira Yo no me siento bien con esto Perfecto Sería una postura Quizá más individualista Quizá más liberal Pero lo podemos debatir Ahora Que una pareja Heterosexual Tenga más derecho A adoptar Que una homosexual Eso Pues yo no No estaría en debate Es decir Políticas concretas Que pueden beneficiar A las personas LGTB Podemos debatirlas La situación De las personas LGTB Es lo que no está a debate Y me mola Que haya sacado Este ejemplo Isaac Porque aquí a lo mejor No podríamos estar de acuerdo Pero tendría sentido Debatirlo Porque parte de una realidad Pero además Lo que está diciendo En una parte Es falsa El tema de No porque eso Es como considerarse Discapacitado Te voy a hablar De los grupos Prioritarios Mira Son Las personas con discapacidad Como has dicho Vale Vamos a ver más Jóvenes especialmente Con baja cualificación Personas en desempleo A larga duración Personas mayores de 45 años Migrantes Beneficiar a estudiantes De protección internacional Mujeres con baja cualificación Personas en discapacidad De exclusión social Estas personas Te parecen discapacitadas Porque O has querido decir Que esto es solamente Para discapacidad Discapacitados Porque querías unir El tema de LGTB Con la discapacidad Para tu discurso No está tan como discapacitados Cuando en verdad Sabes Que va A muchos más grupos Realmente A todos los grupos Que se considera Que tienen problemas De acceso al empleo Y no se refiere Y no se refiere Ojo a todas Las personas LGTB Se refiere Especialmente A las personas trans Que no sé si lo sabes Pero según el estudio Y según el país Y van a tener Del 80 al 90% Del paro Porque no las quieren contratar Si hay un 80 o 90% de paro A lo mejor Yo creo que es natural Que hayan medidas Para promocionar el empleo Para que no acaben En la prostitución En tal O que tengan Que no ser transexuales Exacto En fin Vamos acabando Os voy a poner un ejemplo Hace unos días El Marbella Club de Fútbol Ascendió a segunda división ¿Y sabéis cuál es la noticia Que ocupó todas las portadas? ¿El propio ascenso del equipo? ¿El jugador que metió El único gol? ¿El portero que paró Todos los goles? No La noticia fue Efectivamente el portero Pero porque se dio Un beso con su novio A la mierda Todo el esfuerzo de ese equipo Que llevaba años luchando Que al final El que ha salido En todos los medios Es el portero saliendo del armario ¿En serio eso es inclusión Para vosotros? ¿Panda de chiringuiteros? Escúchame Que unos periódicos Decidan hacer sensacionalismo De una noticia Porque crean Que van a vender más No es culpa de la izquierda O sea Encima Culpanos de eso Es que encima Vas a culparnos de eso Pero ¿Por qué es relevante ¿Por qué es relevante Que en el mundo de fútbol Una persona salga del armario? Que te lo diga Cualquier futbolista homosexual ¿Por qué? No voy a entrar en ello Lo buscas tú en Google Yo creo que es interesante Decirlo ¿No? Era el primer futbolista Que salía Porque no se atreven A salir Isaac Porque en los partidos Les dicen de todo Porque hubo Hay deportistas Que han salido hace años Y varios decían Que era la peor decisión De su vida Porque las marcas No querían contratarlos Porque se metían con ellos Se metían con ellos Hasta sus Sus compañeros de equipo Que no querían compartir vestuario Y tú me estás diciendo Que hombre Que eso da igual ¿Cómo me va a dar igual? Pues es el primero Que de verdad Es que es absurdo Estar discutiendo de estas cosas Pero bueno Oye Este vídeo No ha estado tan mal En el fondo A los ha habido mucho peores No era tanta consigna Ha enseñado noticias Y ha comentado cosas de actualidad Se le ocurra un poquito Se nota que Se nota que la han dado caña Se nota que la han dado caña ¿Qué le importa? Isaac Yo desde el descubierto Te tiendo la mano Yo sé que tal temprano Tal temprano Te vas a dar cuenta de tu error Yo confío en ello Sigues siendo un chaval joven Sigues teniendo tus ideas Todo lo que tú quieras Pero aún tienes muchísima vida por delante Tal temprano Como tus seguidores Te vas a dar cuenta De que no De que te estás equivocando Defendiendo esas ideas Esas en concreto Yo Si quieres ser de derechas Puede ser de derechas No hay ningún problema Pero estás defendiendo un partido Que va contra tus intereses Y encima lo haces Insultando Utilizando un montón de falacias Y mentiras por el camino Probablemente Conscientemente Por interés Por lo que sea Yo te invito Primero A que dejes de faltar Que dejes de insultar De faltar al respeto Que si hacemos algún intercambio En redes sociales Lo hagas de manera respetuosa Que desde aquí No te falta más al respeto Y condenamos a quien lo haga Punto uno Y punto dos Si de verdad Mandas mensajes políticos Que quieres defender Lo hagas con propiedad Lo hagas con datos Y lo hagas Con la verdad en la mano Y no mintiendo Y manipulando Yo sé a lo que te invito Claro Para eso tendrías que dejar De apoyar a Vox Evidentemente Pero más tarde o más temprano Entenderás Que la extrema derecha Siempre quiere más Isaac Siempre quiere más No es conspiración Lo podemos ver En los aliados de Vox En Hungría En Polonia Etcétera Mira Te voy a poner un ejemplo En una conversación Que tú puedes ver pública En Twitter Estuve hablando Con Madame Con Madame Spain Perdón Por la querella Que le han puesto a Que bueno Que dicen que le han puesto A Chema de la Cierva ¿Vale? Y yo hablando con ella Le dije Mira Es muy curioso Que denunciéis a esta persona Por discriminación homófoba Si se supone Que pensáis Que no hacen falta Leyes que protejan Explícitamente Contra la homofobia Y Madame Spain me dijo Que no hace falta Leyes específicas Que con los agravantes Que ella contempla La ley Es suficiente Y yo le pregunté ¿Y por qué una ley específica Te parece un privilegio? Porque lo dijo Que le parecía un privilegio ¿Te parece un privilegio? Y contemplar agravantes Por discriminación homófoba ¿No te parece un privilegio? No me respondió ¿Sabes por qué no me respondió? Porque ella nació en un mundo En el que ya se contemplaban Esos agravantes Y la conciencia social Ya había llegado hasta ahí Y porque le viene muy bien Y porque se ha tragado De verdad el discurso De que vos no es homófobo Sino que quiere acabar Con el lobby gay Etcétera, etcétera, etcétera Pero ¿Por qué el tema De los agravantes En el tema de la ley En la que se ampara Para poner esta querella No es una cuestión Que haya apoyado el lobby gay O que haya defendido el lobby gay Y sin embargo Leyes que protegen todavía más Al colectivo LGTBI Sí que lo son ¿Por qué no tiene razón Chema de la Cierva? Cuando dice que Aceptar a homosexuales Y a personas LGTBI En partidos de extrema derecha Es una conspiración De la agenda 2030 ¿Por qué no tiene razón En el industry? Son cosas que te invito a reflexionar Porque el mundo Del espacio en el que te mueves Se acerga cada vez más A lo que piensa Chema de la Cierva Y no hacia el otro lado Y eso algún día Te va a salpicar a ti Y a la gente que te sigue Entonces En lugar de insultarme Me llama de pelo estropajo La verdad es que tengo un pelo horrible Hoy por el calor No me ha dado tiempo A lavármelo bien La verdad es que tengo un pelo A veces muy asqueroso Tienes toda la razón Pero eso no es un argumento No es un argumento político Y refleja mucho El comentario que tienes En el fondo En la cabeza Entonces yo te invito A que lo repienses Y por supuesto A toda la gente Que está en contra De ese discurso Que se cargue de argumentos Que se cargue de herramientas Y que vea que realmente Estos autoproclamados Líderes de la ultraderecha Portavoces de la rebeldía Y del antisistema Desde el lado racionario En verdad Son los auténticos Hombres de paja Y con esto acabamos Pues bueno Hasta aquí El programa de hoy Con esta última reflexión De Adrián Bueno Hemos analizado Un poco de todo No solamente El aumento De la heterofobia En Europa Que es un tema Ante grave Sino que también Hemos reflexionado Sobre otros Al principio La sección del foco Después hemos hecho Un breve repaso Sobre la sección De noticias De la actualidad ultra Además donde Adrián También nos ha dado Algunas buenas reflexiones Y aquí hemos analizado El vídeo de Isaac Parejo E infoblogger Sobre su opinión Sobre el tema LGTBI Y tal Y bueno Y nuestra respuesta Desmontando Desmontando ese vídeo La verdad es que yo creo Que ha sido bastante interesante En el aspecto De que hemos dado argumentos Para poder denunciar Y para poder sobre todo Rebatir Estas mentiras Que en mucho caso Lo que quieren es Pues promocionar un discurso LGTBI Bifóbico Exactamente Pues nada Espero que os haya gustado El programa También Y espero que El desmontando Lo hayáis Tragado bien Yo creo que ha estado Bastante interesante La verdad En mi opinión Ha habido mucho que rascar Ha sido un programa También general Como comentaba Mi compañero Muy interesante Y tengo que anunciar Que el próximo programa De la semana que viene Va a estar muy guapo O va a molar mucho Traemos a un invitado Que llevaba mucho tiempo Queriendo traer Mucho 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 Tiempo Mucho Tiempo Es una persona Que además Me cae bastante bien Que he podido conocer Incluso en persona Aunque él no se acuerda No lo voy a decir Lo veréis La próxima semana Como siempre Miércoles 19 A las 8 de la tarde Y yo creo que hablaremos Un poquito también Decidilo Y así lo cebáis mejor No, no, no Me voy a esperar Me voy a esperar Es una persona De aquí Lo conocerá Todo el mundo Aquí lo conocerá Todo el mundo Sí, sí, sí Le voy a enviar Un recordatorio Porque es un poco Despistado Es un poco Despistado Pero os va a molar Os va a molar mucho Así que nada Muy buenas noches Muchas gracias Por quedarnos Hasta esta hora Y nos vemos Hasta la próxima semana Bueno Buenas noches Descansando Nos vemos el miércoles Hasta luego